Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Gracias siempre por seguir en este programa a La Mujer Actual y es una cita que no puede faltar. Hablar de salud, de salud integral, hablar con Margarita Naturalmente es un gozo. Sus libros, cada una de sus charlas, su presencia en este programa para mí. Bueno, ahí sí está todo lo que debemos hacer para cuidarnos. Hoy nos trae a un enemigo de la salud. Qué bueno, ya ni les digo. Margarita, bienvenida al programa. Muchas gracias, Janet. Y efectivamente vamos a hablar de la obesidad. Ese gran enemigo de la salud. Y no voy a describir cuántos problemas acarrea porque quienes la sufren lo saben. Pero fíjese bien qué voy a hacer. compartir con ustedes puntos muy concretos que créanme que si los sigue va a empezar a deshacerse de ella sorprendentemente y además sintiéndose de maravilla, viendo mejorar todo en su organismo, desinflamar su vientre, dormir mejor, pasar mejor al baño, estar de mejor carácter y mejor humor. Lo que le doy es experiencia condensada de muchos años tratando esto. Así que ponga atención, tome nota de cada uno de los puntos y sígalos al pie de la letra para obtener resultados. Iniciamos con dos alternativas de jugo. Las pueden alternar cada mañana. El jugo verde al que no le deben faltar, piña, apio, perejil y sábila. Y ya usted le pone, le quita de más, de menos, pero esas no deben faltar. Y el de piña, apio y chayote. Si los licúan ambos con té verde, todavía mucho mejor. Si no le da tiempo, pues aunque sea con agüita, pero esos dos jugos en la mañana uno un día, otro el otro, como a usted le acomode. El segundo paso es que en nuestra comida principal haya una abundante ensalada cruda, con todo lo que usted le quiera poner y de preferencia que hubiera varios colores. Lo ideal son siete colores, así que busque todo lo crudito, la col morada, los pimientos rojos, el jitomate, los berros, las lechugas de diferentes colores, la jícama que es blanca, todos los colores que estén presentes, la dereza solamente con aceite de oliva extra virgen, limón, sal, si quiere le exprime un dientito de ajo y eso que no le falle. Fíjese que ni siquiera le estoy diciendo qué otras cosas para no hacerle en este momento complicado su cambio en la alimentación, pero que esta ensalada verde abundante sea por lo menos la mitad de su comida. Luego, ¿qué seguimos? Hay que trabajar hígado y riñones, que son los órganos de depuración y todo nuestro sistema del metabolismo de grasas. Entonces, en la herbolaria vamos a tomar el hepatónic y el arándano con la pamplina y la hierba del sapo. Son cuatro fórmulas en las que estamos trabajando todo lo que acabo de mencionar. Hepatónic, arándano, pamplina, hierba del sapo. Veinte gotitas de cada una en medio vaso de agua antes de cada comida. Y luego, después de cada comida, las hierbas suecas, una cucharada en una taza de agua calientita con dos cápsulas de curcumina, dos cápsulas de lecitina y dos de espirela. Así debe ser porque cada una de estas cápsulas tiene un trabajo muy directo y muy especial que hacer para este caso de la obesidad. Y luego nos falta comentar el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio hace que todo el metabolismo en nuestro organismo funcione a su óptima capacidad, que todo lo aprovechemos mejor y que estimulemos también todo este proceso depurativo en el que vamos a entrar con este tratamiento que les estoy diciendo. Por supuesto, el ejercicio no debe faltar, aunque sea caminar. Si no tiene acceso a más, haga una buena caminata, un poquito acelerada, si lo puede hacer dos veces al día mejor. Y luego, si todavía usted le quiere agregar más, busque en nuestra página web o pase a uno de nuestros centros naturistas a pedir un folletito de la dieta depurativa. Claro. E incluya todo lo más que pueda. Y mira, Janet, y miren ustedes que me escuchan y que me ven. No falla esto que les digo. Se van a sorprender gratamente y felizmente de todos los cambios que van a lograr en su organismo con estos pasos tan sencillos, tan efectivos y sobre todo, fíjese bien, sin efectos secundarios como todo lo natural y sin rebote. Lo que van a perder en este proceso es por el justamente proceso depurativo que vamos a estimular y realizar con nuestro organismo. Gracias, Margarita. Me encanta que nos hables así de claro y que vayamos por la salud todos los días, en cada momento. Por eso los invito a entrar a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Por favor, vayan a donde dice productos, conozcan la línea completa de productos Margarita Naturalmente. Se van a sorprender. La línea es amplia, es extensa. Pidan lo que más necesiten. Ahí viene producto por producto, de qué está hecho, cómo se toma, para qué sirve, toda la información que además nos va abriendo los ojos para entender mejor el naturismo. Ay, la herbolaria nuestra, que es una maravilla. margaritanaturalmente.com. Desde ahí, por supuesto puedes hacer pedidos. Me va a encantar que recibas ahí en tu hogar. Vivas en donde vivas, en cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana, bueno, en cualquier parte del mundo, porque los productos de Margarita llegan hasta donde tú los pides, pero entra a la página siempre. Por supuesto, yo aprovecho este momento, Margarita, para decirle al público que hagamos esto que hemos estado insistiendo. Pueden ustedes hacer su propio negocio, sumándose a la fuerza de ventas de los productos, Margarita, naturalmente, a mí me encanta, ya son muchos de mis radioescuchas los que están ahí, ¿verdad? Así es, y es una oportunidad muy hermosa. Los que aún no son parte de nuestro equipo, pues, únanse, porque la primer ganancia es que ya todo lo que obtienen para sí mismos y su familia, lo obtienen con un muy buen descuento, que es el que a su vez, cuando ustedes recomiendan los productos, porque los van a recomendar, se los garantizo, porque funcionan, porque se sienten bien, entonces quieren que todos se beneficien al recomendarlos, usted ya los tiene ahí disponibles y esa es su ganancia, ese descuento especial que reciben, y es ganar, ganar para todos, en bienestar, en salud, y en economía. Pidan más informes, los teléfonos que les voy a decir son para que hagan sus pedidos de lo que necesitan para tomar en familia, pero también para que inicien su negocio. 800-831-1425, 800-831-1425, desde la Ciudad de México, 55-55-14-1785, 55-55-14-1785, y también 55-55-25-8741, 55-55-25-8741, por WhatsApp también, escriba usted su duda, el comentario, solicite productos al 777-142-9984, 777-142-9984, recuerde las direcciones de los Centros Naturistas de Margarita, uno está en el sur de la ciudad, Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro, Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo, teléfono, 55-1741-8593, Centro Naturista Margarita, naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista, en la parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista, teléfono 55-91-30-6247, Centro Naturista Margarita, naturalmente, en la colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, en la parada del Metrobús, Álvaro Obregón, teléfono 55-52-08-3378, Centro Naturista Margarita, naturalmente, en Calzada de Tlalpan, 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan, a cinco cuadras de la estación del Metrobús, El Caminero, que está en Insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales, teléfono 55-55-11-6499, vamos a estos centros naturistas, a nuestras consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser así, personalmente, o bien a distancia, como siempre lo ha hecho el equipo de Margarita, biomagnetismo, acupuntura, constelaciones familiares, masajes en una variedad enorme, claro, también hay tratamientos faciales, corporales, y la reina de las terapias, hidroterapia de colon, Margarita. Que si usted puede agregar al tratamiento para combatir la obesidad, la hidroterapia de colon, es un apoyo enorme, porque imagínese usted, que haciendo una limpieza profunda del colon, que es una de las partes de nuestro cuerpo, que más se saturan y dañan, cuando hay obesidad, pues eso va a ser un gran paso, si puedes, realice esta terapia. También estás en Guadalajara. En el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33-36-14-29-12, y les recuerdo que en la Ciudad de México nos encuentra también en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. ¿Qué más, Margarita, para cerrar? La constancia es un elemento imprescindible. Fíjese que lo que les acabo de decir es muy sencillo de realizar. Recuerde que somos seres, animales de costumbres, que una vez que usted se adapta a que en la mañana se toma su jugo, antes de los alimentos, las gotitas que mencioné, después de los alimentos, las hierbas suecas con las cápsulas que le dije, haz ejercicio, se come su ensalada. Si se fija, son puntos tan sencillos. Al cabo de una semana, usted empezó a ver tanto beneficio, tanto bienestar, tanta diferencia en todo su estado de salud, que dice, bien, vale poner atención en estos puntos y continuar a hacerlos. Y después se le hace hábito y así se convierte ya en su modo de vida. ¿Cuánto tiempo mínimo lo va a hacer? Mínimo tres meses. Pero en realidad la respuesta es hasta que usted esté en el peso correcto. Cuando ya se siente súper bien, cuando ya está esbelto, desinflamado o desinflamada, duerme bien, pasa al baño y todo lo que debe ser cuando nuestro cuerpo funciona correctamente, que para eso está diseñado. Nuestro cuerpo no está diseñado para estar enfermo y sufriendo. Eso es por nuestros errores, ignorancia y negligencia. Y bueno, por favor, tomemos buenos hábitos, porque si no, no valdría la pena hacer ahora todo este esfuerzo importante. Te vas a sentir también, que yo creo que te sigues comiendo diferente. Así te sigues ya, porque ya no quieres sentirte mal, volver a sentirte como antes. Gracias Margarita Linda. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Cuídense mucho, mucha salud para todos. Gracias Margarita. Estamos en La Mujer Actual. Margarita Naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx